El chato es un peón muy trabajador y humilde de los sauces, pero tiene la mala fortuna de tener como caporal de la hacienda a Miguel Inclán, uno de los villanos más odiados de la historia del cine mexicano. Y es que Miguel, un hombre de aspecto feroz y actitud severa, disfrutaba haciéndole la vida tan dura como fuera posible. Pero el chato solo necesitaba una oportunidad para darle su merecido.